Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo poder duplicar las fichas del casino. Espero que estéis súper bien y que hayáis pasado un fin de semana increíble. Y antes de nada, quiero comentaros una cosa. Como sabéis, dentro de menos de 20 días se viene GT5 para la Play 5 y la nueva generación y demás. Y vamos a necesitar bastante dinero. Para ello voy a estar solteando entre todos vosotros para ver 3 ganadores y le voy a meter 200 millones a cada uno. Para ello tenemos que dar en menos de 24 horas a 750 likes. Muy importante en esto, os tenéis que suscribir, activar la campanita y dejar un pedazo de like, como no, para llegar a esa cantidad. Aparte, chavales, muy importante, tengo que comentaros una cosa. Y es que aquí abajo en la descripción tenéis una página web donde podéis comprar millones para GT5 Online. Lo único, pues nada, deciros que lo vais a recibir en menos de 24 horas en el caso de Play 4. Ya que tenemos límite de 24 horas para pedidos de 50 millones. Y tenéis un 10% con el código ELTITOGLI. Échadle un vistazo porque la verdad estamos regalando millones ya directamente en la página web dependiendo del pack que compres. Y es una auténtica locura. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Y bien, chavales, para ello, ¿qué vamos a hacer? En este caso nos vamos a dirigir al casino, ¿vale? Al fin y al cabo vamos a duplicar fichas y ¿dónde se va a duplicar? En el casino. No vamos a utilizar la mesa del Black Jack. Siempre os he mostrado esta mesa, pero hay diferentes maneras más factibles, menos factibles, como quiera llamarlo, dentro del casino. Donde también podemos conseguir dinero. Y una de ellas es la ruleta, ¿vale? Aquí en la ruleta podemos hacer dinero de diferentes maneras. Ya sea, por ejemplo, el tema de apostar a un número, apostar a una docena, apostar a un color, apostar al cero, apostar a lo que tú quieras, ¿vale? Con lo cual nosotros nos vamos a tirar y nos vamos a guiar de la manera de tirar a un color, ¿vale? Nosotros apostamos por un color, entonces la posibilidad es el 50%. Ponle un poquito menos, ya que tenemos también un color verde, pero realmente el verde solo son dos números, con lo cual no nos va a afectar mucho. Así que ahí, pues mira, mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Yo en este caso voy a apostar todo al máximo a un color, por ejemplo, al rojo, ¿vale? Y a la hora de ganar, pues voy a ganar el doble. No voy a ganar tanto como si apostase todo a un número, ¿vale? Aunque hay gente que se le da bastante bien eso. Yo en mi lugar, pues no se me da nada bien. El tema de apostar a un color, digo un número, con lo cual apuesto a un color. Una vez nosotros apostamos a un color, pues nada, lo que vamos a hacer, vamos a esperar. Y una vez termine de dar vueltas la ruleta, vamos a ver que cae en un sitio. En ese sitio, pues puede ser, pues ya sea un color diferente al que nosotros hemos apostado, o directamente el mismo color que nosotros hemos apostado. Con lo cual, si cae donde nosotros hemos apostado, vamos a ganar, como he dicho, el doble. 100.000 dólares, ¿vale? He apostado 50.000, pues me han dado los 50.000 que yo he apostado. Y aparte los 50.000 que he ganado. Bien, una vez hemos hecho eso, nos levantamos y cambiamos de instrumentaria para forzar el guardado o directamente compramos un vehículo, ¿vale? Para forzar el guardado de mejor manera. Una vez hecho todo eso, pues nada, nos volvemos a sentar y seguimos apostando. Al apostar, pues podemos ganar o podemos perder. Puede pasar 1.500 cosas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, voy a apostar otra vez al negro. Antes se ha apostado al rojo, ¿vale? Y ahora para... Seguramente siga cayendo en el rojo, ¿vale? Lo suyo es tener como una... Ir apuntándote más o menos dónde va a caer, ¿vale? Y ya más o menos te vas haciendo tú una idea. Si caen 3 rojos seguidos, pues seguramente el otro sea negro. Si caen 3 negros, seguramente el otro sea rojo. Si lleva bastantes, por ejemplo, 4 veces cayendo en rojo, pues ya sí o sí seguro que es negro. O directamente, si ves que lleva muchísimo tiempo sin salir el verde, puede que ese sea el verde, ¿vale? Más o menos haciéndote un gráfico de dónde va cayendo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ir al azar 100%. Apostamos al negro. Esperamos a que caiga, ¿vale? Y en el caso de que caiga en una zona que nosotros no hemos apostado, tenemos que hacer lo siguiente. Es bastante sencillo y bastante práctico, ¿vale? Con lo cual no vamos a perder nuestras fichas que deberíamos de perder, ¿vale? En este caso el muñeco se nos cabrea, le vamos a dar a cerrar la aplicación. Cerramos la aplicación y esperamos a que se cierre. Iniciamos el GT5, ponemos última ubicación el casino para que sea más rápido. Yo en sí no lo tenía así, lo tenía puesto en otro sitio, pero bueno, no pasa nada. Y una vez estamos aquí, entramos nuevamente al casino y vais a ver que vuestras fichas no se han perdido. Debería de tener, pues, 900.000 aproximadamente y tengo un millón. Lo podéis ir atrás, ver el vídeo, que no se han perdido vosotros mismos. Lo podéis comprobar, apostáis poquito, ¿vale? Perdéis o ganáis, ¿vale? Y en este caso vais a hacer exactamente lo mismo que yo y vais a notar que habéis ganado fichas. En este caso, pues nada, lo siguiente que hay que hacer, pues es seguir apostando y ganar dinero. Que perdemos dinero, cerramos la aplicación, ¿vale? Volvemos a entrar y vais a notar que las fichas no se pierden. Seguimos apostando, seguimos ganando, nos levantamos, cambiamos de instrumentaria y así todo el rato, ¿vale? De esta manera vais a ganar muchísimo dinero y es una manera muy fácil de duplicar fichas. Porque esto es mejor y peor que el Blackjack, porque realmente tiene sus dos contras, ¿vale? Y sus dos ventajas. Una de ellas, la principal, es que no es tan complicado como el Blackjack. Como sabéis, el Blackjack tienes que entenderlo un poco. Realmente no es difícil una vez lo entiendes, pero sí es cierto que al principio es un poco lioso. A mí me costaba un poco. Y luego, el tema es que ganas menos dinero que el Blackjack, ¿vale? También es cierto que el Blackjack es muchísimo más rápido, muchísimo más seguido, con lo cual vas a ganar muchísimo más. Pero aquí no, aquí vas a ganar muchísimo menos. Porque vas a tener que esperar 30 segundos por cada partida. Con lo cual, pues es un poco rollo. Si es cierto que vas a ganar muchísimo más que con una carrera o cualquier cosa. Eso está claro, ¿vale? Pero no vas a ir tan, tan rápido como si fuese el Blackjack. Ya que en el Blackjack y una Play 5 que se enciende el tirón, ahí eso es una bomba. Eso es una bomba de hacer dinero. Ahí puedes hacer el dinero que te dé exactamente la gana. Ya que el truco en consola funciona sin ningún tipo de problema. Así que nada, chavales. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un pedazo de like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.